Hoy vamos a daros algunos consejos para que vuestra habitación luzca más grande y más luminosa Cambiando algunas cositas, nada, muy poca cosa, empezamos Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar Tu Casa Vlogs Hace unos días hicimos algunos cambios en la habitación y nos habéis escrito muchísimo de que si os podíamos ayudar en vuestras reformas o en vuestros cambios Como para nosotros es imposible ir a casa de todo el mundo y ayudaros Hemos pensado, oye, y porque no hacemos algunos vídeos dando algunos consejillos para que la gente les pueda servir y así de esta manera puedan mejorar su estancia Ya que estoy, voy a haceros algunos vídeos con algunos consejillos que podéis aplicar en vuestra casa y así poder resolver algunas de vuestras dudas que nos preguntáis muchos en los comentarios Lo voy a hacer por puntos y el primer punto va a ser el uno El primero que va a ser la pintura La pintura es súper importante, hoy en día casi todo el mundo se ha puesto de moda pintarlo todo de blanco Es muy bonito, se ve todo mucho más grande, da mucha luz y es bastante práctico, ¿no? Para dar amplitud y luz a una estancia Entonces, hay un error muy común que la gente va a la tienda y lo que hace es coger el primer blanco que coge, no quiero el blanco más brillante, quiero el blanco neutro más puro Los blancos, lo que pasa muchas veces es que suelen tener un tono frío Frío me refiero como en el tema de las luces Hay luces que si las vais a comprar tienen un tono frío y un tono cálido Pues con los tonos blancos de la pintura pasa lo mismo Así que mi consejo es que si habéis pintado vuestra estancia y veis que algo no encaja con el tema de la pintura O veis que vuestra habitación queda algo fría Puede ser que sea el tono de la pintura ¿Qué hace el blanco? Entra la luz por la ventana, refleja la pared Y la pared hace que si tiene el tono frío, pues se verá más fría Si el tono es más cálido, entonces se verá más cálida A mí personalmente me gusta más el tono cálido Así que yo os aconsejo que cuando vayáis a comprar pintura No cojáis la primera que veáis Al dependiente le preguntáis Preguntáis, oye mira, quiero una pintura que sea blanca Pero que no sea un blanco puro, quiero que sea un poco más cálido Porque dándole ese toque de blanco un poquito más cálido Ya veis que la pintura hace maravillas Y cambiaría el tono de vuestra habitación Entraríais y entre eso y alguna luz cálida que tengáis Cambia radicalmente la habitación A no ser que os guste el tono frío Y lo queráis dejar con tono frío Que ahora también mucha gente usa los tonos fríos A mí personalmente me gusta cálido La cama La cama es el punto más importante de la habitación ¿Por qué? Porque es el punto central de una habitación, de un dormitorio La cama siempre que podáis que sea lo más grande posible Siempre y cuando la habitación nos lo permita Claro, porque hay habitaciones que no puedes meter una cama súper grande A veces vemos fotos en internet de gente que tiene habitaciones brutales Pero luego llegamos a nuestra casa Y nuestra casa no es tan grande Siempre hay que hacerlo en proporción a lo que tenemos en casa Nuestra habitación es de esta medida Pues una cama que encaje en esta medida Que podamos tener acceso para pasar a todos los lados Pero es verdad que no os parece de tamaño Si la habitación es pequeña y luego nos queda espacio Tener cuidado No vayáis a poner una pedazo de cama Y luego no podáis entrar a la habitación casi Así que es muy importante el tamaño Pero siempre y cuando que os lo permitan Lo más grande posible También es muy importante que cuando os levantéis La hagáis Es muy importante que cuando os levantéis la gama esté bien hecha Porque nunca sabes cuando puedes tener invitados Que a mí me ha pasado Y la cama estar sin hacer Así que la primera tarea del día Cuando os levantáis No os olvidéis hacer la cama Porque siempre hará que una habitación sea más bonita Ordenada a la vista Está claro que una habitación con una cama desordenada Y siempre dará pues la sensación de ordenados y de limpios Que es muy importante hoy en día Lo siguiente es saber vestir bien la cama Vestir me refiero a la decoración en la cama Una buena colcha Buena no me refiero ni que sea cara ni nada Simplemente hubo un diseño que os gusta a vosotros Que sea bonito Que a vosotros os transmita No, 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 no Algo que os guste a vosotros Y que os transmita paz O que os transmita lo que queráis sentir Cuando entráis a vuestro dormitorio Así que una colcha que os guste Y luego con algunos cojines La vistes con algunos cojines más grandes Luego unos más pequeños encima A veces lo de los cojines Sé que es un poco coñacillo A la hora de dormir Que los tienes que quitar todos Pero si queréis que vuestra habitación luzca Con los cojines se pueden hacer maravillas Y por último La estructura de la cama Si tenéis una estructura de las típicas antiguas De los somieres de hierros y tal Que se ven las patas de hierro Que son un poquito más simples ¿No? Pues siempre intentar ocultarlas Con la sábana O con la manta O con la colcha Para que no se vean Y no se vean La típica patilla Así que sale por debajo de la colcha Que se ven así Las patillas como que aguantan la cama Eso siempre a veces Hace que se quede un poco raro Entonces con la colcha mismo Un poquito la soltáis hacia abajo Que tape las patas Y ya veréis que cambia radicalmente Una cama Si en cambio tenéis una estructura Más moderna De madera Y queréis que luzca Vuestra estructura Pues la podéis dejar que luzca Eso siempre Pero si por lo contrario Tenéis otras estructuras Que bueno Es que no me gusta Pues simplemente Tapándolo con la colcha El problema está solucionado El tercer punto Las proporciones Y esto ya viene ligado A la cama Por ejemplo también Una habitación Es lo que os decía antes Una habitación Pues depende del tamaño que tengamos O que en caso de que sea La pequeña de la casa O la grande de la casa Siempre tiene que ir proporcionada A la decoración La cama La luz La alfombra Todo tiene que ir en proporción Hay gente que decora la habitación Y luego pone una cama muy grande Un cabecero muy pequeñito Unos cuadros muy grandes Una cosa va al otro lado pequeña Eso hace que cuando tú entres El ojo se vuelva loco Tu cabeza se vuelve loca Aquí hay algo que no me encaja Puede ser que sea lo que os pase Que no os encaje Todo eso en conjunto ¿Qué hay que hacer? Pues las proporciones Si metes una cama muy grande O una cama grande No metas un cabecero pequeño Por ejemplo Porque queda raro Pones una cama grande Y el cabecero siempre O igual de grande que la cama O un poquito más grande Que sobresalga Si sobresale no pasa nada Pero nunca que te quede corto Porque eso es raro Luego Si ponéis decoración por ejemplo Encima de la cama Pues cuadros O lo que sea No me pongas unos cuadros así Si es una cama de matrimonio Pon unos cuadros grandes Que sean bastante vistosos Que cubran lo que sea la cama Eso siempre es muy eficaz En caso de que no queráis poner cabecero Unos cuadros bonitos Encima de la cama De tamaño De proporciones Que se vean bien con la cama Y ya veréis Que queda bastante chulo Y es muy práctico Unos cuadros Y más baratos Que incluso un cabecero El cuarto punto Las alfombras La alfombra es una cosa Bastante práctica A la hora de levantarse Porque pones los pies Y el suelo No lo notas frío Pones los pies recién levantadito La alfombra Pues siempre te hace un poco De protege De ese frío del suelo Mucha gente Lo que hace Es que la pone a los pies De la cama Pero como os decía Hay habitaciones Que no te permite hacer esto Porque el tamaño Por lo que sea En caso de que no os lo permitan No la metáis ahí a presión Porque la habéis visto En una foto de internet Y sabéis que tiene que ir ahí No Lo que tenéis que hacer Es la ponéis a los lados De la cama Una por cada lado O en un lado solo de la cama En el lado que queráis Ponéis una así tumbada Al revés Y esto hará que la alfombra Pues haga su función práctica Y quede en armonía Con el resto de la habitación No en plan ahí metida Con calzador ¿No? El quinto punto Sería las lámparas Las lámparas Es otra cosa Que mucha gente Incluso yo Aquí en casa Hemos cometido el fallo De ver fotos en internet En Instagram Mira que lámpara más chula Aquí colgando Mira que tal Claro A veces las fotos que vemos en internet Son habitaciones muy grandes Habitaciones de películas Y de casas que son Pues extremadamente grandes Y luego Tú ves esa foto Quiero esta lámpara La coges La compras Vas a tu casa La colocas Y dices Uy aquí hay algo que no me encaja Hay algo raro con esta lámpara No es la lámpara Simplemente es que a lo mejor Las proporciones de tu habitación Pues no son tan grandes Y entonces la lámpara Al colgar del techo Hace que el techo se vea más bajo Y te hace como una visión En medio de la habitación rara La lámpara colgando En la habitación pequeña La lámpara ahí en medio Hace que las proporciones ya Se cambien radicales En caso de que sí que podáis poner Una lámpara Porque vuestra habitación es grande Siempre recordad En proporción con el resto La cama es grande Una buena lámpara grande No en plan un pedazo lamparón Pero una lámpara pues grandecita No pongáis una lamparita pequeña En proporción con la alfombra Con los cuadros Con lo que tengáis En caso de que no podáis poner Una lámpara grande O que la hayáis puesto Y veáis que no encaja bien O que no os cuadra algo Yo la quitaría Y pondría un plafón Por ejemplo La típica luz Que va a puesta en el techo Son muy baratas O pondría ojos de huey En el caso de que podáis poner Ojos de huey Un plafón de estos Te puede valer 15 euros Lo más barato Unos 15 euros 20, 25 Y siempre Como os hablaba antes El tema de la luz Si ponéis luz Pues que sea luz Que os gusta a vosotros Yo siempre aconsejo La luz de día O la luz cálida La fría en un dormitorio A mí no me gusta Porque me transmite eso Mucho frío Y yo me gusta cálido Entrar a tu dormitorio Por la noche Cuando vas a dormir Y una luz cálida Hace mucho Así que yo os aconsejo La luz cálida Esto en conjunto Con las paredes pintadas Y todo Hace que la armonía En la habitación esa Pues se respire mucho más No sé A mí me transmite Como más paz Y más tranquilidad Y a la vez Descanso mejor Así que un buen plafón En el techo si podéis Y solucionáis el problema De la lámpara Y esa lámpara Pues la intentáis buscar Si la tenéis comprada Buscarle otra ubicación Que seguro que a lo mejor Queda mejor en otro punto De sitio O se la regaláis A algún familiar Que seguro que le hace mucha ilusión Y por último El punto 6 Que sería en este caso Las cortinas Las cortinas Es un factor muy importante En una habitación A la hora de decorarla O de vestir esta habitación Porque lo que hacen es Depende Como las coloques Pueden hacer que El techo se vea También más alto O más bajo Mi consejo Siempre es que las coloquéis Lo más alto que podáis Nunca las coloquéis Por encima de la ventana Un palmo Ni nada Siempre arriba del todo Al techo Cuanto más arriba Más alto se os verá el techo Más grande se verá la habitación Porque de esta manera La cortina abarca mucho más Y entre esto Y el plafón de luz Haréis que vuestros techos Serían súper altos A mi punto de vista Queda mejor Y siempre la cortina Que cuelgue Casi hasta el suelo Nada Dejáis un dedo o dos Hasta el suelo Y más que suficiente Y simplemente Con unas cortinas Que podáis comprar en Ikea O en cualquier sitio Muy baratitas Le dais un cambio radical A vuestra habitación Pero siempre Desde lo más alto De la habitación Hasta el suelo No las dejéis entre medias Porque entonces Esto será que veáis algo raro Y es lo que queremos evitar Que se vean cosas raras Y bueno Estos serían algunos consejos Para que tu habitación Pues luzca De la manera más chula Espero poder haberos ayudado Y nada Si os gustan este tipo de vídeos Me los decís en los vuestros comentarios Y yo os leeré Y haremos más vídeos Para intentar ayudaros En vuestras reformas Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto!